Gira, gira, que gira, siga dando vueltas No, 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 nunca te detengas Gira, que gira, siga dando vueltas No, no, nunca te detengas No, que verano se está por llegar Y otro año pronto se va a pasar Que verano se está por llegar Y otro año pronto se va a pasar Y otro año pronto se va a pasar ¡Gracias! ¡Gracias!